Trans 마카콜 Ellas están ahí como… Dale, que vamos a maquillar, que casi iban a grabar ya. Dale. Dale, déjame, ven. Ven, déjame maquillarla. Bien. Chavaca flaca. Ma'amni, ¿todavía tú no te has quitado las argollas ahí, de la nariz? Dije que no, también me gusta. Parece una chapilla de parqueo. ¡Mien te ha quitado! Tú eres joven bonita. Ma'amni, igual tú, mira, quítate ese paño de la cabeza, pareció que te han dado una pedrada. de qué se trata el programa hoy de las olimpiadas de las olimpiadas en cubano de hoy es como que se hicieron las olimpiadas aquí yo bueno yo sí no sé nada de deporte porque yo jugué mucho ya aquí marchicha en la señorita martin burrito 21 tú te acuerdas de burrito 21 uno se ponía y te pasaron por arriba como 7 ya no se juega y tú juegas que tú tienes que ver con el deporte yo absolutamente nada lo mío es vacilón sexto el highball es banco y vista y sobre todo 24 por 24 la lucha nada yo estoy aquí porque yo no viene porque yo si no voy a venir por el deporte no tengo nada con el deporte lo mío es maquillar que bien que me ha ido yo he maquillado mira en este transcurso he maquillado dos príncipe y un rey mira el príncipe el changüí elito al revés aquí a este al otro como se llama al príncipe de altura a matías pérez no soto mayor a bueno soto el mayor y el soto el más chiquito gran hermano el rey quién es reinaldo taladrín yo lo voy a hacer ya de que van a grabar ya de que van a grabar ya de que dejo te digo Y por tracón de cor, aunque vaya desde aquí, lo eclo. El motor tiene matices, pericuetos y contrastes. El humor es excelente, la música es un desastre. Bacillón, qué rico bacillón. Bacallón, qué rico bacallón. Bacillón, qué rico bacillón. Bacallón, qué rico bacallón. Muy buenas noches, querido televidente. Le estoy presentando formalmente el motor de arranque. Un programa que lo va a acompañar durante nueve semanas. Si usted se digna a quedarse frente al televisor en este horario. Este es un programa que yo, que soy el guionista, quisiera tener muchísimas cosas que decirle. Pero todo lo que le puedo decir de momento es que esto es una locura. Esto es como la mezcla de un terremoto con un tsunami, con un viaje en la 174 donde no te tocó asiento ni tubo. Y fíjense, como es de loco este programa, que les voy a presentar al grupo asignado. El grupo musical que nos han asignado. Están en presencia de la barbarie semiótica. Un aplauso. Bajo la batuta siempre del profesor Sierra Vare. Que como pueden ver, hoy trae un atuendo deportivo. Y eso no es por gusto. Eso es porque el programa hoy está dedicado a nuestras glorias olímpicas en el deporte. Así que para comenzar este programa, yo voy a saludar a una amiga mía que va a ser prácticamente habitual. Vamos a saludar a la gran Tomasita Kiala. ¡Un aplauso! Aquí estamos. Bueno, Tomasita, a ti todo el mundo te conoce. Entonces yo no voy a dilatar el asunto y voy a aprovechar... Si no me conoce, mira, mucho gusto. Y voy a aprovechar la maestría de la barbarie para empezar con una décima tuya. Si tú me concedes el deseo, ¿puede ser? ¡Claro! Perfectamente. Te voy a poner un pie forzado que va a ser fácil. Vamos a empezar calentando. ¡Claro! Nuestras glorias deportivas. ¡Vamos para allá! Deportistas narradores, todo el que tenga que ver. Deportistas narradores, todo el que tenga que ver con este diario que hacer. Como los entrenadores y ese público, señores, toma sus iniciativas. Para con voces altivas desde Oriente hasta Occidente decir viva eternamente nuestra gloria deportiva. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos, cita! Sí, porque de verdad tenemos muchos atletas que son glorias, pero sin los narradores deportivos, sin los entrenadores, no hubiera deporte en Cuba y también son glorias, ¿verdad? Así mismo es, por eso el motor de arranque hoy tiene un cóctel de todo eso. ¡Qué rico! Sí, 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 sí. El motor de arranque tiene un cóctel de todo eso. Y yo quiero empezar con una cosa que yo sé que está en la cabeza de cada cubano amante del deporte, que son casi todos. Y es la posibilidad de la celebración aquí en Cuba de unos Juegos Olímpicos. Ya una vez nosotros optamos por la sede, perdimos, pero el cubano tiene en su corazón el deseo. Y para traer aquí a escena a los especialistas en esta disciplina vamos a hacerlo deportivamente. Y para eso quiero contar con la presencia de un teatro en casa humano, una persona con unas actitudes especiales, Andrey Hernández. Mañana bien tempranito, yo me voy pa' la Habana, a verme con una nena, que me ha correspondido, que me ha correspondido, ay, 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 y nos vamos a casar. Bueno, ¿cómo te sientes, Andrey? Sabroso aquí. Muy bien. Contentísimo estar aquí. Bueno, yo sé que tú me puedes ayudar, sé que eres el tipo ideal para este proyecto. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de sonido para que la gente tenga una idea de qué es lo que tú haces. Y después vamos a llamar a los especialistas. Ok. Prueba de sonido. 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 Me va. Entonces, Andrey, vamos con una marcha deportiva por todos los altos. Vamos a hacer un mini-defile de los especialistas. Vamos ya. Quiero llamar por seguridad a Ramón Bustelier. Por alojamiento a Lili Ojeda. Por alimentación a Telo González. Por transporte a Oscar Brinca Y por atención al hombre a Leo Maraca Oye, remeto, machillán, transporte Machillán, 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 transporte Le doy camilla, alimentación y jama Oye, para decir el lema Mira, mira Tenemos un lema, tenemos un lema Tiene un lema Para decir el lema Uno, dos y tres No tenemos lema No tenemos lema, pero tenemos un aplauso Bueno, señores, vayan preparando sus argumentos Porque lo que necesitamos saber es factibilidad de Olimpiadas en Cuba Sí, claro, toda esa gente que venga para acá y vamos a darle amor, cariño Y como dicen amiguitos míos, vamos a darlo todo Que vengan todos esos hombres Señores, señores, señores Hay que poner los pies en la tierra Hay problemas con el alojamiento De hecho, no hay alojamiento Yo no tengo alojamiento Olvídense los deportistas Yo no tengo alojamiento Yo agregada en casa de una tía mía Agregada literalmente Bueno, pero cuando dice literalmente me imagino Es que esté durmiendo una litera Bueno, bueno, mire, mire, yo en cuanto al transporte No veo ningún problema No hay ningún problema Mírame, mírame la cara Mírame, mírame la cara Oye, para llegar Mírame serio No hay problema No, pero explíquese, explíquese Siempre y cuando los deportistas entienden que la situación está difícil Y en Cuba el transporte es por sus medios Bueno, de hecho hay antecedentes para que tú sepas Sí, claro A los atletas, a los deportistas Es lo mismo, ¿no? Comida con chicharrones, empeya, grasas de puerco Cubano, vamos para allá Y nuestra cooperativa va a iniciativa Tiene iniciativa de hacer una pista de hielo Sin hielo Con Kimbombó Para que rebale Cubano, vamos para allá Sí, pero bueno Pero atiende, me atiende Porque hay una cosa que a mí me preocupa Vamos a aterrizar las cosas ¿En serio el transporte por sus medios? Claro, claro Sí, claro, claro Porque hay cosas que yo puedo ver un poco más claras Que por ejemplo los atletas de ciclismo Bueno, ya tienen la bicicleta Se pueden mover por la ciudad Sí, pero eso mismo Que andas en bicicleta Que tienen pasajes Que monten a los deportistas en la parrilla Mira, mi vida Cuando todas esas bicicleticas arranquen Por todas las calzadas de octubre para abajo Yo te voy a hacer un cuento a ti De las bicicletas de la parrilla Te lo digo yo Que vivo en 10 de octubre Agregada en casa de mi tía Lo mío no es fácil Es un sinvivir Ya Bueno En mi casa se puede quedar un remero alemán Bueno, sí Sí, sí Me imagino que tú lo vas a cuidar muy bien ¿Entre ustedes dos? Sí, sí, sí No, no No, no Porque eso va a ser una estrategia ¿Entiendes? Al equipo Cuba Es verdad Atiende para acá Dale Al equipo Cuba Lo pedamos en la grada del latino Ya están ahí cerquita ¿Entiendes? Y a los demás equipos Lo vamos a zumbar para el cotorro Sí, pero el problema de los pedajes Ya nosotros nos pusimos de acuerdo Sí Nosotros los re... ¿En el cotorro? Sí, en el cotorro ¿Para qué en el cotorro? A todos los demás equipos ¿Tan lejos? Sí, porque entonces eso le produce un desgaste Le ganamos por no presentación o por desgaste físico Como se monta en el pedo Tiene que ver un desgaste físico Compañero, compañero Compañero, atiendan acá Yo cuando digo... Ustedes saben que yo cuando digo no es no Sí Pero ahora voy a cambiar De buena fe tengo que decir que sí Porque esta Olimpiada De que van Entonces de que van Un fuerte aplauso No hay problema Se pueden hacer Con los olímpicos Vamos, cubanos Se puede hacer con música Bueno, señores Ya ustedes vieron Hay fe y deseo de que se celebren las Olimpiadas Así que nosotros en el motor de arranque Nos vamos con música De que van Rony Berríos Con la barbarie semiótica Eso ¡Vamos, papaya! Me gusta el turrito y tu turrito Con tu irida para nada Tu irido y tu coro Te duele para nada ¡Aplausos! ¡Vamos, papaya! ¡Vamos, papaya! ¡Chacarramada! ¡Olimpiada pa' aquí! ¡Olimpiada pa' allá! ¡Olimpiada pa' aquí! ¡Y olimpiada pa' allá! ¡Y olimpiada pa' allá! Por eso es que yo me escondo en la guitarra Es que por esta misma cosa en el motor de arranque Es que yo me escondo En la guitarra Cuando mi novia come gato ¡Yaruñá! Cuando mi novia come perro Me ladra Por eso es que yo me escondo en la guitarra Cuando mi novia come rana Cuando mi novia come rana Me salta Cuando mi novia come araña Me enreda Hoy creo que lo que coma ray Y cuando le caí encima Ponle lento el movimiento Y que va con pa' ahí ¡Dale, dale, dale! ¡Tíresela, tíresela, tíresela! ¡Rebota, rebota! ¡Como vuela la pelota! Mi novia come cotosa Y no pares conversar, si yo pruebo el platanito, a mí me da por monear, qué bonito, yo no como jicotea, la jicotea es bien fea y te pone lento, pone lento el movimiento y yo no como jicotea, vamos, vamos. La jicotea es bien fea y te pone lento, pone lento el movimiento y ni fue un drum, ni fue tuvei, fue triple play, mírate pa' segunda y que el pánico no bunda, ay no te vire pa' primera, no te vire pa' tercera, mírate pa' segunda y que el pánico no bunda, de nuevo, ni fue un drum, ni fue tuvei, fue triple play, mírate pa' segunda y que el pánico no bunda, ay no te vire pa' primera, no te vire pa' tercera, mírate pa' segunda y que el pánico no bunda, de nuevo, ni fue un drum, ni fue tuvei, fue triple play, mírate pa' segunda y que el pánico no bunda, ay no te vire pa' primera, no te vire pa' tercera, mírate pa' segunda y que el pánico no bunda, y bueno señores, estoy aquí con unas personas que hacen posible llevar el milagro del deporte. a la casa, a la casa de uno, son nuestros narradores deportivos, un fuerte aplauso por favor. Estamos hablando, a mi izquierda, de Pavel Otero, Hernández Luján y Héctor Villar. Es un clan, son la yempla ucrana. Eso le pega al tigre de la malación. Bueno, es el Barceló. Qué bárbaro. Bueno. Bienvenido de todas formas. Bueno, señores, yo quiero, igual, en el motor de arranque nosotros preguntamos cosas que se salen de lo normal. Entonces yo, yo sé que esto es un, una profesión complicada, en donde la inmediatez de la noticia hace que muchas veces uno se vea en situaciones complicadas. Yo quiero que Pavel me cuente una situación complicada que haya tenido. Bueno, figúrate, cuando uno hace televisión en vivo, corre el riesgo de que se den situaciones como esas. Cuando es grabado, no, porque cortas y vamos a hacerlo de nuevo. Pero, por ejemplo, en el noticiero, una vez me pasó con un comentario que preparé. Estaba el Clásico Mundial de Pelota, el último, el más reciente, de 2017. Y yo tenía preparado un comentario crítico para el equipo Cuba. Y bueno, para los televidentes, en el noticiero, uno lee un teleprompter. Una explicación sencilla, el teleprompter es el texto que te va pasando como un espejo en la cámara. Para no profundizar mucho. Y resulta que cinco minutos antes de salir al aire, el texto se borró. Alguien lo borró del teleprompter accidentalmente. Y ya el noticiero estaba al aire. Y figúrate, no era un día que yo iba a dar una noticia cualquiera. Era un comentario crítico. Había que escoger las palabras adecuadamente. Exacto. Recuerdo que el jefe de misión, Héctor Martínez, en ese momento me dijo, Pavel, ¿estás preparado para hacerlo? Dígale, claro. Pero tienen que improvisarlo. Yo no voy a escribirlo de nuevo porque no me va a salir igual. Además, no tengo tiempo para hacerlo. Y entonces tuve que improvisar. Algo que jamás se hace en el noticiero de televisión. Improvisé. Por suerte, eso lo había escrito yo mismo. Y las palabras medulares las rescaté. Y bueno, salió bien. La gente no se dio cuenta, por suerte. Ahí te hubiese hecho falta tener a Tomasita para que te improvisas. Bueno, Luján, a ti te quiero preguntar lo siguiente. Primero, lo primero que te quiero decir es que tú te has hecho famoso. A la gente está muy contento. A la gente le gusta mucho tu estilo de estirar las palabras. Como Ray, como Ray. Entonces, sí, como Ray. Entonces, yo quiero saber si hay alguien por ahí que te diga. En vez de Hernández Luján, que te diga. Hernández Luján. Constantemente. Constantemente. Es más, lo que... Te voy a decir lo contrario. Lo que todo el mundo me pregunta. Tú tienes nombre. ¿Cómo te llamas? Porque desde que comencé en la televisión no pasa... Más bien, eso viene de la radio. Que en las despedidas de la radio sabe que es rapidito. Todos pasamos por la coco de alguna manera. Y la despedida era Carlos Alberto Hernández Luján. Y entonces, Dagoberto Miguel Toledo, si más no recuerdo, el colega de Radio Rebete. Le mandamos un saludo a medio de todos nosotros acá. Eso está muy largo. Hernández Luján. Y eso se fue quedando y se fue quedando y se fue quedando y se quedó así. Héctor, una pregunta que la gente quiere hacer, que esta es normal. Se han hecho muy famosos tus reportajes de lugares del mundo. La jugada perfecta es del Tíber. Entonces, la pregunta es, ¿eso se planifica? ¿Tú buscas presupuesto para ir allá a Bernabéu, a Noruega, a Burundi a grabar la jugada perfecta? ¿O tú estás de vacación en Burundi y tú dices, déjame grabar una jugada perfecta aquí? ¿Tú sabes que después de que me tome el wikisito este voy a grabar una jugada perfecta? ¿Cómo es eso? Cuenta. Bueno, eso no está escrito. Puede ser que esté precisamente aprovechando el trabajo, ya sea en unos Juegos Olímpicos, ya sea en un Mundial de Fútbol. Y siempre trato de traer algo para la televisión cubana, de enviar algo para la televisión cubana y hacer la jugada perfecta. No solamente nuestro programa, que tiene 17 años ya, sino que también tributar para el sistema informativo de la televisión cubana, para Tele Rebel, del canal de los deportes en Cuba. Y sí, no está escrito porque a veces he estado en una situación de vacaciones, por ejemplo, en Varadero, y he hecho una jugada perfecta de paracaidismo. Nos hemos lanzado y he hecho una jugada perfecta lanzándome en paracaídas con el equipo Cuba de paracaidismo. Y déjame decirte que yo considero que planificar eso de una manera que te permita viajar a Europa es una verdadera jugada perfecta. Como debe ser y corresponde. Y lo último, Héctor, esto es una petición. Tú también te has hecho famoso por una especie de dicción que resalta determinadas cosas. Yo quisiera que tú presentaras una jugada perfecta, pero empezando con un tema que no es deporte. Con los zapaticos me aprieta. Improvisa y termíname eso con la jugada perfecta. Los zapaticos me aprietan. Las medias me dan calor. Y aquí usted nunca será un televidente más en el motor de arranque. Estamos haciendo una verdadera jugada perfecta. Bueno, estamos en la sección de los imitadores y no puede haber esta sección si no están los imitadores. Por favor, me hago acompañar de los imitadores a pista. Hoy es día de deporte. ¿Qué pasa? Ah, es que... Dicen que el que imita fracasa... Vamos, 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 rapidito, rapidito. Dicen que el que imita fracasa... Rapidito, rapidito. Y aquel que no está imitando es porque se quedó en casa. Y aquel que no está imitando es porque se quedó en casa. Bueno, sí, ya estamos acá. Vamos a conocer, vamos a conocer por orden, su nombre. Jesús Fonseca. Jesús. José Hernán Suárez. José Suárez. Alejandro Ubiaña. Joannis Peláez. Joannis Peláez. ¿Sabe que hoy algunos imitan algún locutor deportivo? ¿No? Bueno, no. Dito, imagínate, más o menos. ¿No es la Coco? Todos son de la capital. Estamos en la radio, Coco, la emisora de la capital. Señores, al bate, Mayeta. Ahí viene la bola. Se va, Mayeta. Ve, más o menos. Bueno, vamos a ver. Tú no eres tú. ¿Quién eres? Bueno, yo hago sonido de caballo. ¿Sonido? El caballo entra a la ciudad. ¿Sonido de caballo? Ajá. ¿Y qué? ¿Entrando a la ciudad y ese caballo no sale? No, no. Le entra, le entra. Mira, un caballo que entra nada más. Esto es una locura. ¿Qué otro? ¿Qué otro? El caballo. Un gallo, un caballo y ¿qué más? Y un delfín. Y un delfín. Dito, ¿cómo poder unir esos tres animales? Vaya, yo te hago una historia y tú haces los animales. Sí, más o menos como una novela. Sí. Se levantaba él en la mañana junto cuando escuchaba ese sonido. Luego que la mujer le preparó el café, se decidió entrar a la capital desde su monte de La Habana. Le pasó por arriba el gallo. A ver, a ver, a ver, a ver. Él no pudo, él traía el niño, pero tuvo que dejar el niño en el acuario cuando el niño de momento vio aquella función del delfín. ¿Y ese delfín es hacia atrás nada más? Hacia atrás nada más. ¿Y tú no haces el delfín para el lado? No, para el lado nunca lo he hecho. ¿Y tú? Un delfín nada más que funciona para atrás. Esto está... Y tú, a ver. Bueno, una propuesta del señor Charlie Sá, Mauri Pérez. Dice Charlie Sá. Me voy pa' Cuba, hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía. Con mi suegra, la mujer mía. Pa' que hace a Mauri todo el día. Y a Mauri, vamos a ver qué dice Mauri. Claro, vamos. Vamos a ver qué piensa Mauri. A Mauri dice... No quiero a nadie en mi casa, con dos y mi suegra, basta. Falta alguien, falta alguien. Bueno, falta Aero Ramazotti. Bueno, vamos a ir cantando a la suegra. Dice Ramazotti... Ya yo no puedo con mi suegra, está acabando con nosotros dos. Gracias. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, espera, espera un momento, porque yo creo que aquí en esta historia de compañero estoy viendo un delito. Y dice... El Tribunal Provincial Popular, los delitos de invasión de propiedad y tener una suegra de dudosa procedencia, sancionó al ciudadano, Charlie Sa, a una sanción conjunta de 15 años de privación de libertad. Entonces, bueno, ya tienen, fíjate que no te tuve que decir nada, porque tú hiciste, ¿quién nos trae? Bueno, yo les traigo desde México un cortico de Alejandro Fernández, y dice así... Y también les traigo a su tocaya, Alejandra Guzmán, que dice así... Hacer el amor con otro, no, no, no... Aquí, señores, lo bueno de esto es que si la invitación no queda bien, no hay ningún tipo de problema, ¿entiendes? Porque esto es un programa, es un programa para cogerlo de forma deportiva, ¿es así? Bueno, ¿qué nos trae? Bueno, te traigo al sargento Alencibia, a Diango y a Julio Iglesias. Sargento Alencibia, a Diango. Pues que pase, sargento Alencibia. Óigame, señora. Señora, yo quisiera de quitarle a usted una canción que le llegue a mi metísimo corazón adentro. Más o menos como a tocar eso así. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, corazón, luna llena, canción de amor. Y si no le gusta eso, le dedicamos a la otra que dice así. Al final, las horas que dan la gente se van, otros que vienen la continuarán, la vida sigue igual. ¡Qué bien! Señores, eso es así, la vida sigue igual, pero las imitaciones nunca son iguales, nunca son iguales. Porque aquí hay una sesión que, aquí lo dice, que el Quimita no fracasa porque se divierte el que está aquí y el que se quedó en casa. Pero esto lo vamos a hacer así con música. ¿Cómo dice? El Quimita no fracasa, el Quimita no fracasa, porque aquí te divierte y también en tu casa. Un momentico, un momentico. Un momentico, esto no se puede ir a esta sesión así porque tiene que irse con unos regalitos, ¿no? Bueno, yo quisiera regalarle aquí a mis compañeros aquí. Cortesía de Ciego Montero. Tomo de refresco y jarra con el logotipo de la empresa. Original de José María Rebustillo. Rostros de habanera. Señores, este es el regalo de las imitaciones en el motote arranque. Y bueno, señores, es mejor precaver que tener que lamentar. Y no puede ser que nos den unas olimpiadas y nosotros no tengamos, no contemos con una mascota. Entonces lo que vamos a hacer es, para no empezar una vez al principio, vamos a partir de una que ya funcionó. Esta misma. El tocopán, que aquí está en calzoncillo, pero bueno, es una base para empezar con ella. Lo que hay es que modernizar. Hay que modernizarla. Contamos con la ayuda de Brady, un dibujante genial. Y entonces, bueno, tenemos una lista de requerimientos. Una lista. ¿Qué tienes ahí? Aquí. Tengo aquí una lista. Viste, vine con mi... Ah, con tu camisa. Industriales. Mi equipo favorito. ¿Y por qué dice cómico? Estamos en el último lugar. Bueno, pues vamos a levantar. Vamos a levantar. Perfecto. Vamos a levantar. Primero, yo pienso que hay que quitarle el sombrero. Ya el sombrero no se usa, así que vamos a quitarle el sombrerito ese. No tiene lógica que si van a la sombra, va a decir sombrero. Entonces. Claro, pero ahora lo que pasa es que se ha quedado calvo. Calvo. Ponle una melena, que es una cosa que se está llevando ahora. Una melena. Una leona. Una melena. Ahí está. La melena de león. De león de la metro. Yo lo veo mejor así. A mí me gusta más así. Ahí está. ¿Ves? Sí. ¿Qué le cambia ahí? Bueno, yo pudiera ponerle, a ver, una cola de cocodrilo para la cosa cubana. Para darle una... Para darle la cosa viril. Esa. Una cola de cocodrilo. Ajá. Para que tenga sus toques. Cubano. Puede ser de un caimán. ¿Ese es de un caimán o un cocodrilo? Al final es más o menos lo mismo. Está bien. Caimán no come caimán. Ajá. Claro, pero ahora quedó como muy agresivo. Agresivo. Y no tiene que ser. Ya el tocopan fue varón. Así que ahora vamos a darle un toque femenino. Si podemos. Sí, porque está muy viril. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Para incluir. Ajá. Es posible. Sí, sí, sí. No. Perfecto. Ajá. Pero yo pienso que por una cuestión de salud pudiéramos, no sé, ponerle hasta la corte a... Un nasobuco. Para la profilancia. Para la profilancia. Si se le puede poner un nasobuco. Para que la gente se cuide. Un nasobuco y... Yo creo que un nasobuco... Que le quepa el pico. Sí. Y hace alusión de que hay que cuidarse. Cuidado acá. No salga sin el nasobuco. Un nasobuco sin el nasobuco. Ahí está. Claro, pero lo que estoy viendo ahora que no es creíble que tenga ese nasobuco enganchado sin tener oreja. Bueno, ya que sí, que ponerse en las orejas para que se le manche el nasobuco. Yo pienso que para darse un toque final a esta profilancia, como tú dices, para que la gente se cuide, pudiéramos ponerle a esa mano que le queda libre, con entusiasmo, una botellita de cloro. ¿De cloro? ¿De cloro? ¿O hipoclorito? ¿Hipoclorito? Vamos a darle un hipoclorito. Ahí está. Y ya para cualquier cosa que saquen, porque él puede ir por la calle, ¿entiendes? Y que saquen algo. Y se le pudiese poner una java de nylon que él tuviese para cualquier situación que él tenga que resolver. Y ahí, bueno, lo que falta es ponerle por algún lado el símbolo de las olimpiadas. ¿Cuál es el símbolo? Y ya vendrán los críticos a decir que no le gusta, pero siempre va a quedar más bonita. A mí me gustó. Los críticos dirán que no le gusta, pero siempre va a quedar más bonita que la mascota de mayaveque. Pon la mascota de mayaveque ahí. Muchas gracias, Brady. Por favor, un aplauso para Brady. Bueno, señores, y el motor de arranque se ha cargado de gloria olímpica. Esto es increíble. Y nosotros vamos a aprovechar para hacer las entrevistas típicas del motor de arranque, donde ni yo mismo sé lo que va a pasar. Por favor, un aplauso de nuevo a estas figuras que están aquí. Que por supuesto no necesita presentación porque usted los está viendo ahora en Ropecalle, cuando está acostumbrado a verlos en uniforme. Pero bueno, señores, esto es locura. Así que yo voy a lanzar primero una pregunta al aire que va del tema del programa y que ustedes me den su opinión. Posibilidad de Olimpiada en Cuba. Creo que no tenemos respuesta. Otra cosa que yo les quería preguntar, caballeros, porque a veces no se tiene la medida. Yo quiero ir más al pollo, al arroz con pollo. Bueno, hay distintos deportes y distintos choques en los deportes con el adversario. Yo quiero saber cómo percibieron eso ustedes en sus carreras. Qué muestra de choque con el adversario hubo, si tienen alguna anécdota. Y bueno, no sé. Padilla, ¿tú? No, en el béisbol en este caso, bueno, la rivalidad siempre en todo deporte ha existido. Pero en el béisbol, los clásicos siempre han sido industrial de Santiago. Había una rivalidad inmensa, pero en el juego de pelota, como se dice, ¿no? Que se juega uno a darlo todo en el terreno y suceden cosas. Pero ya después, en este caso, en el béisbol, muchas veces cuando se termina el juego de béisbol, esa rivalidad cambia. Por total, fuera del terreno, es una cosa. En el terreno de pelota es difícil. Y te digo que a la hora de jugar y de enfrentarse prácticamente por mucha amistad que tenga, en este caso, en mi caso, se tiraban en segunda base a romperme, a partirme en dos pedazos. Ese era los rivales. Y una pregunta que te quería hacer, que esto también es una curiosidad que me surgió. Yo vi el otro día un documental donde Michael Phelps lo ponen a nadar, hace un montaje y lo ponen a nadar con un tiburón. Que te voy a decir que a mí me pareció injusto. Muy injusto eso, porque está desbalanceado la cosa física, porque pusieron al nadador más grande que existió contra un tiburón, que a lo mejor era un tiburón sedentario, que ni sabía que estaba compitiendo. ¿Qué tú crees de eso? Sí, yo sé de lo que me hablas. Hicieron un montaje, fue un montaje que hicieron de Michael Phelps con un tiburón en una distancia X, a ver quién llega primero y todo lo que representa eso. Me parece una buena variante para publicidad, para publicidad para el deporte, para que la gente se motive, para además comparar el más grande nadador de todos los tiempos hasta ahora, que es Michael Phelps y que sigue siendo el mejor ejemplo de que si a alguien se le ocurre nadar con un tiburón, creo que es él el que más posibilidades tiene. Lo bueno que tiene es que no hay que advertir, como esos programas que dicen, no lo haga usted en su casa. Yo creo que nadie va a hacer eso en la casa. Eso va a estar claramente Michael Phelps, el único que se atreve. Y ahí, por supuesto, el montaje, ¿no? Me parece una... como propaganda para el deporte, me parece bien. Sí, y aún así, con todas las cosas que le hicieron, ¿qué es? El tiburón ganó. Y no estaba entrenado. Y sin entrenar. ¿Está callado? Sí. ¿Pase una pregunta? Pregunte, pregunte, Coqui, pero sea breve, por favor. Sí, para hacer dos preguntas. Bueno, Sotomayor, buena. Bueno, yo soy el maquillista del motor de arranque. Voy a hacer dos preguntas a un televidente que me... Una, a Sotomayor. Sotomayor, ¿a qué edad empezó usted a asaltar? Y la otra pregunta se la va a sacar con compañero. Él acabó de decir que en algún momento él lo dio todo. ¿Es todo o casi todo? Sacan bien las cosas que ya lo todo, si no, entonces sale bien, ¿no? Entonces no tiene por qué criticarme. Ya, dale. Gracias, Coqui, muchas gracias. No, nada. Sotomayor, Sotomayor. Sotomayor. En tu caso, en el caso de la rivalidad, ¿tienes algún nombre de alguien que... Tienes alguna anécdota? Tuve varios rivales, pero de todos ellos, el que más llegó a ganarme fue Patrick Schover, el recordista mundial antes que yo. Llegó a saltar 2.42. Bueno, yo lo destroné saltando primero 2.43, luego 2.44 y finalmente 2.45. Tuvimos una rivalidad de casi de que yo pensé en mi carrera deportiva, hasta que él se retiró. Él ha estado aquí en La Habana, ha estado conmigo aquí en mi casa, lo hemos visto en varias ocasiones, y lo que esa rivalidad llegó a un límite demasiado alto. ¿Que lo puso él o tú? Él. ¿Qué hizo? Le puso a su perro Soto. ¿Y te lo dijo? Me lo dijo. Entonces sería un perro grandané, ¿no? Me mandó la foto y todo por teléfono. Es un perro negro con las patas blancas, como yo saltaba con los calcetines blancos. Dijo, pero tan fuerte como tú. Mira, ¿qué es esto? Un aplauso para él. Un aplauso para él. No, cada vez que yo me acuerdo de Patrick Soever, yo siempre digo, caramba, ese señor, qué lástima me va con él, que cada vez que va a escribir el apellido lo tiene que buscar en Google. Qué complicado. Complicado, complicado. Bueno, quisiera establecer, tengo muchas dudas, tengo muchas cosas que quiero preguntar, pero quiero ir a la práctica, porque esto tiene el motor de arranque. Entonces yo quiero, tengo una pregunta técnica para cada uno de ustedes, pero antes de pasar a eso, yo quiero que nuestra campeona olímpica de repentismo, Tomasita Quiala, nos haga una décima y desborde su talento en las glorias olímpicas. Tomasita, entonces tenemos aquí a Juan Padilla, tú sabes, a Rodolfo Falcón y a Javier Sotomayor. ¿El escenario es tuyo? Cuando hablo de natación, la adrenalina me invade. Cuando hablo de natación, la adrenalina me invade, sintiendo que no hay quien nade como Rodolfo Falcón. y cuando llegue a la orilla me voy a hacer una foto, entre un gran salto de soto y un doble play de Padilla. Tomasita Quiala. Pero a mí no me han preguntado qué pienso de las olimpiadas. Vamos a decirlo entonces. ¿Lo digo? Dale. ¿Cantando o hablando? Cantando, Tomasita. Ah, bueno, vamos. Que en Cuba haya una olimpiada no es problema de nosotros, eso lo deciden otros y al final no pasa nada. Ya yo estoy acostumbrada a jugar bien con la gente. Pero a los televidentes solo les puedo decir que olímpico ya es vivir y somos sobrevivientes. Muy bien, Tomasita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, señores, lo único que me queda es hacer con ustedes unas pequeñas demostraciones porque esto es una cosa que el pueblo quiere ver. Y estas cosas no salen en las entrevistas tradicionales. Entonces, lo primero, hay duda con los estilos. Mucha gente se equivoca. El libre, el crawl, pero yo quiero que tú expliques el tuyo. El tuyo es espalda, ¿verdad? Entonces vamos a buscar un modelo. Permiso, ¿quién es el de el espalcón? El estilo suyo es espalda. Voy a que te pase por al lado a millón. Eh, Koki, yo creo que usted nos va a tener que ayudar. No, papi, no. Por favor, modelo, traiga un modelo. ¿Ayudarse aquí? Me voy a acostar aquí en la alberca. ¿Cómo? En la alberca. ¿A acostarme ahí? En la alberca de espalda, por favor. ¿Pero esto es un corral o una piscinita? Espérate, espérate. Después me ayudan a levantarme. Sí, sí, sí. Es nada más que una pregunta, pero este es nadador. ¿Quién va a sacar el gordo ese de adentro? Bueno, ¿qué es que tenemos? Entonces haría falta ¿Qué hago aquí? Hemos caído abajo. No, 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 no. Estamos tocando fondo. Entonces la idea es ver la posición de las piernas y de las manos. Llevo a cabo el estilo de espalda. No, 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 tú tranquilo. Me imagino que no lo quieras tocar. Yo te propongo de darte la teoría y tú lo manipulas. Vamos a empezar por los pies haciéndole pateo, pateo de espalda. Está en posición ya. Muy bien. Tiene que hacer más punteo. Queda más punteo con ese. Mira, así, así. Como la rana, como los sapos. Puntea, puntea y quédate de punta. Ahí quédate. Ahí quédate, quédate ahí para fijar la posición. Los brazos ahora hacia atrás. En posición de ese. Así mismo. Y los dos, son dos brazos. No, espérate, que este se me estumeció. Espérate, espérate. Espérate, que tú estás aquí oxidado, compadre. guarda la barriga que hay invitado. Ya, este para atrás. Y el otro también son dos. Yo creo que la barriga es el mejor arma que tiene para flotar. Es el flotante. Es el único talento que tiene. Es lo que yo le digo, tira el sancocho de al lado acá. Ahí, más o menos, acomódalo. Pero mira, yo de mucha natación no sé, pero si algo sé es que no son los dos brazos a la vez. Uno sí, uno no. Yo sí de deporte estoy. A ver, lo mejor que le va es el simultáneo espalda. Es un estilo más suave, que se le va a dar más a su videotipo. A su fisionomía. Sí, el tipo. Hacer un somatotipo. Lo mejor que puedo hacer. A mi somatotipo. Este para acá. No, ya sube los dos. Sube los dos. Ah, sube los dos. Entonces, háganle, háganle, tómalé una foto fija ahí porque después los televidentes van a pedir la posición. Ahí mantente ahí. ¿Te parece que eso va a ir plante? La pregunta es que esto no es como propaganda para que nos den la sede de la Olimpiada, ¿no? Porque no la van a dar. No, no. Con él no vamos a tener posibilidad ninguna de que nos den la sede. ¿Con esto no? ¿Con esto no? Bueno, muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, que me levanten. Cuatro, cinco, que me ayuden, por favor. Bueno, Padilla, ahora vamos contigo. Padilla se hizo un maestro en el doble play, en el pivoteo. Ya, ya. ¿Vas a sentarme aquí? Sí. Y bueno, decir Juan Padilla es decir doble play por la maestría que cogió en esa jugada. Entonces, no puedo dejar pasar esa oportunidad para que me explique. El doble play es una de las jugadas más difíciles, o la jugada más difícil de la segunda base en este caso, porque prácticamente muchas veces estás de espalda, te quedas de lado a la primera base y hay que coordinar el movimiento de pie con cadera y tener un buen brazo para que al final se concreta el lado, que eso es lo que importa en ese momento. En el tiempo mío era diferente al mejor actual porque había que aprender cuatro, cinco, seis variantes de doble play para las distintas jugadas porque se te tiraban en segunda a romperte doble play. Hoy en día, prácticamente, hacer un doble play es un cumpleaños. Y bueno Soto, y lo último contigo, la gente me dice yo quiero ver si el Soto salta todavía, cómo está el Soto, y yo dije vamos a hacerlo pero vamos a sacarlo de la zona de confort y no le vamos a decir lo que vamos a hacer. Sabemos las facilidades para el salto alto y vemos que está en forma. Entonces, entonces vamos a hacer salto largo, vamos a hacer salto largo, entonces vamos a, yo voy a saltar, yo voy a ser ridículo, pero me voy a defender porque yo no puedo quedar último aquí. Y vamos a, Koki, sí, por favor. Ay, no me conozco. Dale, 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 vamos. Eres más, para no poder último. Sí, sí, no, fíjate de eso y por televisión menos. Yo salto nada más con las ranas, con los tubos. Esto está marcado, así que la cosa es dar un sancho. ¿A dónde voy? Hacia allá, hacia todo lo que tú puedas. Márcame con un plumón donde no te quiera yo caer. ¿Qué? Vamos, arriba. Voy. No regalen la tabla. Sal de atrás. Dale, sí, sí, no, tranquilo. Voy. Espérate, Joaquín. No. Marcar, ese marco. Ahí hiciste dos salticos. Hizo dos salticos. Porque me puse nervioso y tacatá, igual que los gorriones. Tacatá, ¿te ves? ¿Que salto de nuevo? No, ya, ya, con ese está bien. Dale, te espero aquí. No, 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 por favor, por favor, muevasse. ¿Tú crees que te vas a pasar de aquí? Por favor, por favor, muevasse. Dale. A ver dónde está. Ahí, ahí, ahí. Salto más que yo, salto más que yo. ¿Te toca a mí? Ahí va este. Son cosas totalmente diferentes a lo que, a lo que yo hago. Yo lo hacía bien para arriba, para adelante no tanto. Pero bueno, vamos, acompáñenme aquí un momentico, aunque sea, en esto. Dale. Cuba, 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 Cuba. Clases para bailar, somos hechos. Ha sido increíble. Un aplauso para la gloria olímpica. A Cuba llegaron por fin las policías, y todo el pueblo se encalana de emoción. Recibamos con amor a cada delegación, y como norma vamos todos a competir. A Cuba llegaron por fin las policías, es otro logro de nuestra revolución. A la meta hay que llegar, y con orgullo y con visión, poner en alto el nombre de nuestra nación. Policiadas para todos, es tarea nacional y la vamos a ganar, y la medalla será de todo el país. Y la medalla será de oro o plata, ¿qué más da? ¡Bronce! ¿Qué más da si la medalla sea de oro o el país? Policiadas para todos, Policiadas para todos, es tarea nacional y la vamos a ganar, y la medalla será de todo el país. Y la medalla será de oro o plata, ¿qué más da? ¡Bronce! ¿Qué más da? Y la medalla será de todo el país. ¡Tú que me decías que ya el soto no saltaba nada! ¡Tú que me decías que ya el soto no saltaba nada! El soto está en el aire con su último detalle, y hace el récord que implantó. ¡Ay, ay, ay! ¡El soto le gritó! ¡Ay, ay, ay! ¡El soto le gritó! La gravitación y el soto, la gravitación y el soto, dice que hicieron un pacto, y si lo conserva intacto, es porque no se lo han roto. Y si lo conserva intacto, es porque no se lo han roto. Sin mucho brete, sin mucha bomba, al soto no hay que se lo rompa. ¡El récord! Sin mucho brete, sin mucha bomba, al soto no hay quien se lo rompa. Dice, brete, brete, bomba, al soto no hay quien se lo rompa. ¡El récord! Brete, brete, bomba, al soto no hay quien se lo rompa. Y la medalla será de oro, plata, que mata, y la medalla será de todo el país. Y la medalla será de oro, plata, que mata, y la medalla será de todo el país. ¡Gracias! 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 Viste que hacer algún trámite en la empresa de cines, yo era la que atendía a la población en la puerta. Sí, soy yo. Ay, los cines, la cantidad de zinc que tuve que resolver para que la gente arreglara el techo. Total, un día un hombre me quiso agradecer con cinco pesos y salí por el techo. Noelia, empieza. Salí por Guavisión y después de un exhaustivo proceso de selección y casting para escoger a la presentadora del making de este programa, quedamos como finalistas, Lo Lamento y yo. Pero se decidieron por mí, porque Lo Lamento exigía un salario. Yo no, yo traje el salario de mi casa. Noelia, arranca. Mónica, no me presiones. No me presiones que yo no pasé la Isa, yo no pasé la Ena, yo no pasé la Olga Alonso. Es la primera vez que hago esto, yo no sé qué decir, qué hacer. A mí esto me queda grande. Todo esto a mí me queda grande, grande. Le dije a Elio Vives que me cogiera unas puntaditas porque todo me queda grande. Mira la obra que es. Yo estoy haciendo esto gratis, yo todavía no he visto ni la merienda. Ay, no te vives, es pa' primera. No te vives, es pa' tercera. Tírate pa' segunda. Y que el pánico no funda. Y que el pánico no funda. Y que el pánico no funda. Muchas gracias, amor. Jumpto. 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 Eso le pasa cada rato. Cuando uno de los vistas no es nuevo. Ay, Ivonne, te iba a preguntar antes de empezar a hablar las cosas importantes que quieres del programa. Mira, ayer en el ensayo general, había una mujer que se reía. ¿Qué te pasa, Ivonne? Ivonne, ¿tú te sientes bien? Mónica, ¿te sientes bien? ¿Quieres que te traiga un vasito con agua o algo? Es normal no sentirse bien porque, Ivonne, el programa está malísimo. ¿Sí, Ivonne? No, yo no me río, bueno menos con bacalao, que me encanta todo lo que hace. ¿Te ríes con bacalao? Sí, me encanta todo lo que hace bacalao, a mí me encanta. Ayer había una mujer aquí, Ivonne, que se reía. Y se reía, sí, se reía. Y yo decía, pero ¿de qué se ríe esa loca? Pero era una risa, así que, una de fachatez. Mira que hay gente loca que se me ríe, que tú dices, pero ¿de qué se ríe ella? Sí, inóspitamente. También. Sí. Pero no tenía lugar, no tenía lugar. Ivonne, Ivonne me quedé en blanco. Arrancó la maravilla, les traemos un tesoro. Hazlo todo lo que me gris, y ya es oro. Lava bien tu mascarilla y bórtala con decoro. Aunque la haya destellido el cloro. El motor tiene matices, ver y cuento si no... En esta ocasión no pude centrar el programa por muchos otros proyectos, pero he estado apoyando, asesorando algunas cosas, y bueno, en el making también, en el making del programa. También lo peculiar es que en otras ocasiones nosotros cambiábamos la base musical, o sea, siempre traíamos a alguien nuevo, y en esta ocasión la característica ha sido que Ray Fernández y su grupo han centrado los nueve programas. Y a partir de ahí se han incorporado otros músicos como invitados, o se ha incorporado, por ejemplo, Tomasita Kiala, esa excelente poeta e improvisadora. Y bueno, un programa que lo que ha sido coherente con el inicial es en haber mantenido el espíritu de juego, de los humoristas, de los actores que se invitan, de los músicos que se invitan. Y yo espero que sea un proyecto que al público le pueda resultar atractivo en esta ocasión también. El making of, en esta ocasión, que es algo también novedoso, puesto que otros programas anteriores no lo tuvieron, del motor de arranque, en esta ocasión es un making, yo diría que es casi un anti-making, con una anticonducción. Tratamos que esto también fuera un atractivo más y que fuera como un descarte casi del programa, donde además de esas imágenes o esas cosas que el público no vio, o esos momentos gratos también, por eso he estado escribiendo también los guiones para esta parte, para los making of, y que también sirvan el making no solo para el humor, sino también para dar a conocer esas disciplinas que intervienen en una puesta en pantalla de un programa de televisión, luces, ambientación, maquillaje, fotografía, sonido, en fin, todas las disciplinas y especialidades que tributan a la puesta en pantalla. Un día yo estuve en una presentación en vivo de Osvaldo, Dime a Dios, y cuando acabó su actuación, me acerqué a él, lo saludé, me presenté, le dije, soy director de programas en Canal Habana, y a mí me gustaría mucho hacer un programa contigo. Me acuerdo, nos sentamos en el patio ahí de la Universidad de La Habana, en un banco, solo él y yo, le dije las ideas que yo tenía sueltas, así, de hacer un programa que tuviera que ver con imitadores, que tuviera que ver con ese perfil, y que yo quería que él lo condujera. Y a partir de ahí, pues él empezó a soñar y a incorporarle cosas, y me dijo, sí, pero ese no puede ser el show de televisión, es decir, porque en el Canal Habana ustedes no van a tener recursos para hacer un programón de televisión como los hay en el mundo entero, ¿no? Entonces, mejor vamos a hacer el anti-show, vamos a hacer que ese programa de imitaciones sea una imitación de un show, y eso va a permitir que podamos desmontarlo todo, y que podamos hacer las cosas de otra manera, y que el programa en sí mismo sea el anti-show. Es un programa que, aunque parece absolutamente loco, improvisado, pues tiene muchas cosas marcadas, lleva un trabajo muy serio con los actores, que los imitadores que llegan intenten no repetirse, que cada uno llegue también con propuestas nuevas, el ver cómo les cambiamos la dinámica, de cómo vienen los actores de su casa, a veces vienen pensando en una cosa, y cuando llegan aquí les cambiamos la seña para lograr cosas distintas. A algunas personas, incluso dentro del mismo equipo, les cuesta trabajo entender cómo funciona un programa como este, que lo que hace es desmontar la maquinaria que normalmente monta cualquier otro programa. Este trabaja al revés, y el éxito ha sido que la gente aporte. Arrancó la maravilla, les traemos un tesoro, hazlo todo lo que me gris, y ya es oro. Lava bien tu mascarilla, y pórtala con decoro, aunque la haya destellido el cloro. Rodolfo Falcón, cuando niño nadabas, cuando joven también nadabas, y cuando llegaste a la universidad también nadabas. O sea, Rodolfo, ¿tú te has pasado la vida flotando? Yo creo que sí, pero es importante eso, malo que me hubiese hundido. Me ha pasado la vida flotando con mucha dificultad, porque no es solo nadar un poquitico, es nadar bastante, y el que se hunde es el que no llega. Hay que flotar, es lo importante. Hay que saber flotar, y saber flotar bien. ¿Cómo me quedó? Te quedó lo más bien. Sé que también eres abogado. Bueno, sí. O sea que nadas derecho. Nada de derecho. Tú sabes, tenías un deje nadando, y no nadaba muy derecho. Ese es el problema. Sí. Nada va un poquito de lado. Vamos a decirlo. Gracias, Rodolfo. Gracias a ti. Gracias por estos minutos que nos has regalado para el making del motor de arranque. Es gusto mío. Gracias a todos. Gracias. Y anécdota, no sé, ah, no, pero la anécdota, el tablazo más grande del mundo. Yo sabía quién era Padilla y quién era Soto Mayor, pero de verdad que de natación no sé nada. Y digo, no, pero voy a preguntarle a Bagayao quién es Falcón. Cogí la primera cabeza que me encontré, y le dije, oye, Bagayao, dime qué hace Falcón. Dice Falcón, yo soy nadador. Se lo había preguntado. Qué alegría, sí, señor, qué gran regalo me han hecho, poner mi rostro en el pecho de Javier Soto Mayor. Cada salto es un honor, abrazarlo fue una gloria. Y Monar tiene su historia y no pensé que derecho tendría tener en el pecho el salto de la victoria. No sé que nunca, la vida, me iba a permitir conocerlo. Muchas gracias. Eso es lo más que pase en el botón Terran. Mónica, no me presiones, por favor. Yo no pasé la hena, yo no pasé la isa, yo no pasé la... ¡Corte!